En un sueño me dijo Dios, que el mañana será de color Que el único camino es el amor, no hay otro camino que el amor En un sueño me dijo Dios, que el mañana será sin dolor El único camino es el amor, no hay otro camino que el amor Cuanto dolor y abandono puede soportar el hombre Cuantas palabras de amor se van por no pasar hambre Cuanto frustra no dar la bendición por llegar tarde Tú que eres madre, sabes lo que significa desgastarse Tú que eres padre, sabes lo que no hiciste y lamentarte Tú que eres hermano, hijo o esclavo de lo que te han dicho antes Esos golpes en la cara nunca podrán borrarse El perdón es tuyo, pero nacimos todos ignorantes Nadie es dueño de la verdad, ni siempre tiene razón Recuerdo a mi tía y mi prima, las dos en una habitación Mi abuela postrada y mi mamá en el trabajo Yo siendo un niño observé entre mujeres como el amor es sagrado Llevo tres años en terapia para volver a ser yo Abrazar y sanar todo lo que adentro se quemó Cuanta vergüenza se entonaba la canción del rey David Que si bailaban o cantaban lo hacían como el rey David Lucía dice que ese instante tiene un significado pa' mí Que solo sé que me costó aceptar que no debo fingir Estoy haciendo mi canción con un mensaje que no vende Porque hoy deslumbra lo que te hace inerte y no fuerte ¿Cómo serían las cosas si cambiáramos la forma? Si comunicaran lo que siente y no lo callara por miedo a la derrota Tal vez yo entendería y tú no me guardarías rencor Hay días en que cuesta más pero todos necesitamos amor En un sueño me dijo Dios que el mañana será de color Que el único camino es el amor No hay otro camino que el amor En un sueño me dijo Dios que el mañana será sin dolor Que el único camino es el amor No hay otro camino que el amor Sé que antes no fui atento quizá te cause dolor Ya no he vado por ahí de fiesta al tiempo le di valor Mi mente siempre recuerda lo grave de cada error Pero ya no me siento mal porque he conocido el perdón Y desde ese lugar hice mi texto y fue increíble Abrazar a mamá dije mi fe sigue invencible Pude respirar hice el chisme y dije sigue libre Vuelve a conectar sin mirar atrás Agradeció de cada uno de sus consejos No debí tratarme mal por estar lleno de defectos Demasiada ansiedad no se detiene nunca ese reloj Hay días en que cuesta más pero todos necesitamos amor Que el mañana será sin dolor Que el único camino es el amor No hay otro camino que el amor En un sueño me dijo Dios que el mañana será sin dolor Que el único camino es el amor No hay otro camino que el amor No hay otro camino que el amor Mucho amor El único camino es el amor No hay otro camino que el amor El único camino es el amor No hay otro camino que 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 el amor